¡Aplausos! ¡Tres meses que no hacía el amor! ¡Palteado, el hombre! Ya que estoy palta, nadie me empelota. En eso aparece una pajarita y se pose en su árbol. Y lo comienza a coquetear de esta manera. Y el pájaro... ¡Uy, mi oportunidad! Y comienza a cochinearla también, ¿no? ¡Y la pajarita no atraca! ¡Será volando! Y en el aire dice... ¡Ay, yo nunca he estado con ningún... ¡Ay, con ningún pájaro! ¡Ay! Voy a ver qué tal es estar con un pájaro. ¡Regresa! Y el pajarito está hasta en la... ¡Uy! La pajarita le hace... ¡Y el pájaro se asa! ¡Aplausos!